Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la guía del examen para ingreso a la UNAM. Seguimos avanzando en temas de matemáticas. Vamos con este ejercicio. Si el perímetro de un rectángulo es 16 decímetros y su área de 14 decímetros cuadrados, ¿cuánto mide el largo y el ancho? Y tenemos aquí las diferentes opciones de respuesta. Para abordar este problema necesitamos conocer bien una figura geométrica básica como es el rectángulo. Bien, sabemos que en el rectángulo nos van a pedir pues las dos longitudes básicas. Vamos a marcar como L el largo, tiene dos largos, y A como el ancho. Dos anchos también tendrá. Me dice que el perímetro de esta figura en los datos es de 16 decímetros, mientras que el área total de la figura es de 14 decímetros cuadrados. Ahora, con esta información necesitamos identificar cuáles son las fórmulas de perímetro y de área. Mientras que en la fórmula de perímetro lo sacamos como dos veces el área más dos veces el largo, bueno, dos veces el ancho, perdón, más dos veces el largo, el área simplemente será largo por ancho o base por altura. Ahora de aquí vamos a ver qué variables tenemos. El perímetro lo tenemos y vale 16, entonces podríamos escribir esto como 16 igual a 2A más 2L. El área también la tenemos, vale 14. Longitud, en este caso el largo, y el ancho los desconocemos. Ahora, vamos aquí, ya que tenemos nuestras dos fórmulas, vamos a relacionarlas en una sola. ¿Cómo lo hacemos? Despejamos de aquí, de esta que es la más sencilla, despejamos una variable, por ejemplo, el ancho. Ancho sería igual a 14, el largo está multiplicando, pasaría dividiendo a 14. Y tengo una relación para el ancho. Ahora, esta relación la vamos a sustituir en esta fórmula. Vamos a ver ahora qué nos da, al momento de sustituirlo. Tendríamos que es 16 igual a 2 por el ancho. El ancho equivale a 14 sobre L, entonces pondríamos 14 sobre L, más 2L. Ahora simplemente simplificamos la expresión, y nos damos cuenta que hay una sola letra, que es la letra L. Entonces, la ecuación queda como de primer grado, y podemos resolverla. 2 por 14, en este caso me da 28, sobre L, más 2L. Ahora, ojo, porque la ecuación no está tan clara. Más bien, nos vamos a topar con una ecuación del tipo cuadrática. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es esto, como hay una L abajo, hay que eliminarla. La única manera de eliminarla es multiplicando todo por L, toda la expresión por L. Esto nos arroja la siguiente expresión, L por 16, me quedaría 16L. L, con esta L se cancelaría, y me queda igual a 28. Y luego, L por 2L, me queda más 2L cuadrada. Ahí está. Entonces, nos damos cuenta que ahora tenemos una expresión cuadrática. Vamos a borrar esto, que ya no nos interesa, y nos quedaremos únicamente con la expresión que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo ordenamos esto a una ecuación de segundo grado? Tenemos 2L cuadrada. Este 16L que está sumando, lo pasamos de este lado, restando, menos 16L, y el 28 que está ahí, lo pasamos como 28. Y esto es igual a 0. Tal vez este paso pueda resultar un poquito complejo, pero lo único que hemos hecho es ordenarlo. Entonces, ustedes ordenen esta expresión, de tal manera que les puede quedar con estos signos, o bien todos los signos al revés, y las dos expresiones son correctas. Ahora, ¿cómo resolvemos una ecuación cuadrática? Bueno, me doy cuenta que todos tienen mitad, entonces bien puedo multiplicar por 1 medio toda la expresión, para eliminar esa mitad, o para simplificar más. 2 por 1 medio, pues me queda la unidad, entonces me quedaría L cuadrada, menos. 1 medio por 16, me quedaría 8, o mejor dicho, la mitad de 16 es 8, y la mitad de 28 sería 14. Igual con 0. Y entonces puedo utilizar factorización, que es el método más fácil para encontrar una solución de ecuación de segundo grado. Al factorizar me quedaría L por L, dos números que multiplicados me den 14, pero que sumados o restados me den menos 8. En este caso, para 14 tendríamos la expresión de 7 por 2, es la única que tenemos, o también podríamos tener otra expresión. Vamos a ver si existe alguna conjugación básica entre el 14 y el 7, me parece que no. Entonces, si no se puede resolver por método de factorización, aplicaremos la fórmula general. La fórmula general me dice que X, o en este caso L, es igual a menos B, más menos raíz cuadrada de B cuadrada, menos 4AC, sobre 2A. Sustituimos rápidamente los valores, menos B es menos 8, menos menos 8, más menos 8, menos 8 al cuadrado, menos 4 por 1, por 14. Sobre 2 por 1, que sería 2. Simplificando esto, me queda 8 más menos, 8 al cuadrado me da 64, menos 4 por 14, me da, vamos a ver, 4 por 4 dice 56, sobre 2. Entonces esto me queda 8 más menos, la raíz de 64 menos 56, esto nos da 8. Entonces me queda raíz de 8, sobre 2. Ahí está. Esto se puede simplificar. ¿Cómo? Bueno, el 8 lo dejamos así, más menos. La raíz de 8, vean videos de radicales, esto se puede factorizar como 2 raíz de 2. ¿Por qué eso? Porque la raíz de 8 la puedo expresar como raíz de 2 al cuadrado por 2. ¿Sí? 2 al cuadrado por 2 me da 8. Sin embargo, raíz cuadrada con cuadrado se anula y este 2 puede salir. Sale como un 2 y adentro se queda este 2 que no puede salir del radical. Ahora, simplificando eso, ¿qué nos queda? x es igual a 8 entre 2, pues me queda 4 más menos, 2 entre 2 me queda 1, es raíz de 2. Entonces tenemos esta longitud. Nuestra longitud, tenemos dos soluciones, recordemos, una puede ser 4 más raíz de 2 y la otra puede ser 4 menos raíz de 2. Entonces, tengo estas dos longitudes ahí expresadas. Ahora, tengo dos soluciones. Vamos a ver, el problema se complica un poco, únicamente por la matemática que tenemos que manejar. Entonces, una vez encontrándolo, ya vimos que utilizamos el método de fórmula general para encontrar esto. Una vez teniendo eso, lo que nos resta, recordemos, es saber que el ancho, esta es la longitud del largo. Y tenemos dos longitudes probables. Ahora, el ancho es simplemente 14 sobre el largo. ¿Qué nos da entonces? Sería 14 sobre esta expresión. Que, pues bien, puede quedar como 4 más menos, o vamos a suponer más, raíz de 2. Mientras que la otra expresión del ancho me quedaría como 14 sobre 4 menos raíz de 2. Ya que son dos longitudes de largo que puedo tener, dada mi ecuación de segundo grado y dadas nuestras dos soluciones. Entonces, bueno, ya tenemos aquí la solución. Vamos a razonar bien cuál es la solución correcta del problema. El inciso A definitivamente, pues no. El C tampoco, ni el D. Porque una de las longitudes debe de ser esta. 4 más raíz de 2, matemáticamente. Obviamente esto en decimal, pues tendría que estar expresado. Sin embargo, aquí me lo dan matemáticamente. Entonces, 4 más raíz de 2 y 4 menos raíz de 2 se encuentran directamente en el inciso B. Razonaríamos que la única solución viable es el inciso B. Y listo. Si quieren aprender a resolver este tipo de ejercicios, accedan y adquieran nuestro videotutorial especializado para la guía de examen de ingreso de la UNAM en la página www.profesorparticularpuebla.com, en el aula virtual o en el aula online. Si les agradó el video, denle un like y compártanlo en las redes sociales.